Bueno chavales, aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Modern Warfare Estaréis flipando con el pedazo de setup en el que estoy aquí Me he venido a casa del Tito Black porque, vamos, acabo de venir de Los Ángeles O sea, llevo encima, pues eso, unas 18 horas sin dormir Si me veis la cara un poquito más de reventado, tenedlo en cuenta Y obviamente mil gracias al Tito Black porque puedo subir este vídeo ahora, a esta hora Gracias a él porque me he venido a robarle aquí un poquito de internet Y a robarle un poquito de recursos y de medios Vamos a hablar en este vídeo sobre las rachas de Modern Warfare Mientras que os enseño lo que había comentado en el vídeo anterior El tema de poder crear las clases, el tema de poder customizar todos estos accesorios Que vamos a tener entre 30 y 60 accesorios Aquí podéis ver un poquito como la AK-47 las vamos convirtiendo en una AK-74U Y hay una cantidad de variaciones espectaculares dentro de Modern Warfare Y por aquí os voy a dejar este gameplay en Azir Cave jugando con la MP5 Me he apuntado aquí todas las cositas que quiero decir en este vídeo Sobre todo centrándonos en el tema de la racha Y en ese final del trailer que habíamos visto Como vuelve la nuclear, vuelve la nuque a Modern Warfare Es deciros que nosotros, la versión del juego que hemos jugado No estaba desbloqueada en la nuclear Probablemente sea racha, no sea pues como por ejemplo en el Modern Warfare 3 Que era, bueno, el sacarte las 25 y ya te lo daba automáticamente Probablemente sea racha Pero ya decimos que ahora mismo en la versión que nosotros hemos probado Y el gameplay que estáis viendo Nos han dejado bastante libertad de poder ver diferentes cosas Pero sí que hay algunas que se le han querido reservar De hecho, en esta versión del juego había armas Que nosotros sí que habíamos jugado en la versión anterior Y en esta versión esas armas no estaban disponibles Así que, bueno, se van guardando por ahí alguna que otra cosita Pero chavales, vuelve la nuclear a Modern Warfare Vuelve la nuque a un nuevo Call of Duty Y el tema de la racha es bastante distinto No una barbaridad distinto Pero sí que es diferente a lo que estábamos acostumbrados en los últimos años Porque en los últimos años estábamos acostumbrados a que las rachas Fuesen por valor de puntos Es decir, que tú te podías meter en un hardpoint En una bandera de dominio Empezabas a pillar ahí puntillos Y te sacabas la racha sin tener que matarte a nadie O matando poquitas bajas En este Call of Duty no funciona así Va como los Call of Duties anteriores Va únicamente por kills Tú te puedes hacer 200 puntos en el hardpoint Que si no te matas a 3 tíos No vas a tener De hecho, creo que son 4 El UAV Vamos a comentar ya la racha Porque son cositas muy interesantes Y me gustaría que por los comentarios dejaseis vuestra opinión Y obviamente me gustaría que en este vídeo Le dejases un buen like Porque ya digo que estoy haciendo todo lo posible Para poder traer este vídeo en el canal El día de hoy Porque ni siquiera he llegado todavía a casa Después de la paliza del viaje de los ángeles Vamos con las rachas Racha de 3 La primera racha tenemos un radar personal Es como una especie de drone de escolta Y que activa el minimapa Algo que a mí no me gusta personalmente de Modern Warfare Que yo creo y me gustaría sinceramente Que lo parchearan Que lo cambiasen con el juego final Es que no hay minimapa Entonces, esta racha de 3 Lo que hace es activarte el minimapa Y va haciendo como una especie de pulso visual Perdón, como una especie de radar Dentro del minimapa Va refrescando Y si hay enemigos dentro de ese rango Pues lo puedes ver en el minimapa Creo que es algo que deberían de cambiar Porque yo creo que No sé qué opinaréis vosotros por los comentarios Porque no habréis visto los comentarios Desde el anterior vídeo Porque justo estoy volando también Cuando esté publicando ese vídeo Pero yo creo que el minimapa Es algo esencial de Call of Duty El tema de que por encima En la parte superior de la pantalla Esté la brújula y demás Está curioso, está bien Pero yo cuando estaba jugando A este Call of Duty Iba todo el rato mirando arriba a la izquierda En plan de, ay, el minimapa, ay, que no está, ay, que no me sé mover Ay, ¿dónde están mis compañeros? Así que, la primera racha es esa Radar personal Que sobre todo lo que hace es Poder activarte el minimapa Y esa especie de radar Dentro del mismo Racha de 4 UAV de respuesta Alguna de las rachas la he grabado Porque dentro de la hora de poder elegirte las rachas Hay como una especie de preview Le puedes dar a previsualizar Como es la racha Y alguna de ellas la he grabado Que la estaré dejando por pantalla Pero otras de ellas no la he podido grabar Por la sencilla razón De que el archivo se me ha craseado Yo con mi suerte, como siempre El archivo lo tengo Pero ahora mismo no me da tiempo a convertirlo Para poder enseñarlo Así que más adelante Pues bueno, os enseñaré Pues esas cositas Como por ejemplo la 130 El Apache Y esas cositas muy, pero que Muy chulas Entonces El contra UAV Es como una especie de UAV de respuesta Pero que cuando lo tira Elige la zona donde Quiere tirarlo Es una cosa un poco extraña No sé si afecta a toda la gente Del UAV y en esa zona Pues como que te crea Interferencias Una cosa un poco extraña Pero también hay Contra UAV UAV de respuesta También con racha de 4 Tenemos el UAV Nada más que decir Con esto Minimapa Y el refresqueo Refresco mejor dicho De, bueno Del radar Tenemos con la racha de 4 El paquete de ayuda Que también está bastante chulo Y con la racha de 5 Ya tenemos El tema de los morteros ¿Vale? Ya digo que Te puedes elegir en total 3 rachas No puedes elegir más de 3 rachas Y evidentemente Pues si hay varias rachas Con coste de 4 kills No puedes elegirte Varias de esas rachas Tienes que elegirte Solo una Con ese coste De kills Entonces los morteros Vuelven también A Modern Warfare También obviamente Con racha de 5 Tenemos El tema de El Hellstorm Y también con racha de 5 Tenemos el tema Del ataque aéreo Rachas que ya son Mitiquísimas en Call of Duty Y que no podían faltar A esta cita Atención porque Con racha de 7 Tenemos una racha Bastante curiosa Bastante distinta Y que puede estar Bastante divertida Porque es una racha Que se llama Wilson Es una racha Que es un robot Como una especie De Cerberus Va bastante rápido Pero no es automático Esta racha La tienes que controlar tú Si no el Cerberus Tú si le das a salir Si le das a salir De Wilson Pues directamente No te deja controlarlo Explota la racha Así que realmente Es algo curioso Y pues bueno Me gustaría que hubiese Un poquito más De rachas automáticas Pero esta también puede ser Bastante divertida De probarla También con racha 7 Tenemos el tanque Un tanque que cae Con un globo Con una especie De paracaídas Desde el cielo Y atención con el tanque Porque cuando lo probamos El tanque va Francamente rápido El tanque de pronto Se pone ahí A 180 En 0 coma O sea es una racha Muy pero que muy rápida Y obviamente pues Que mata Aquí está también el handicap De que tú cuando elijas Un tanque Pues puede pasarlo De que un enemigo Venga a intentar robarte La racha Que yo creo que pueden salir Cosas bastante divertidas Con racha de 8 Tenemos el lanzamiento De emergencias Varios paquetes de ayuda Que lanzan desde el cielo Con racha de 8 Tenemos el VTOL La traducción No sé realmente Cómo hacerosla Os la voy a leer textualmente Porque dice Releases An initial barrage Guarding allocation Of a player choice En plan De que tira Como una especie De ráfaga inicial Y que luego Se queda guardando Una zona específica Que el jugador elige Puede ser como una especie De espectro Que esto vaya Totalmente automático Totalmente libre Desde que el jugador Lo vaya controlando Yo creo que va a ser Algo así Parecido Con racha de 10 Tenemos el apache aéreo El apoyo aéreo De Modern Warfare 2 Una auténtica barbaridad Una de las mejores rachas De toda la historia De Call of Duty Y no podía faltar A esta cita Y también tenemos Con racha de 10 Tenemos una racha Que se llama Fósforo blanco Que sería algo así Parecido Como el ataque De NAPAL Que tenemos por ejemplo En Black Ops 1 Sería una racha En la que tiras Una especie de gas A través del mapa Los jugadores que se metan Por ahí Obviamente Van a recibir daño La pantalla se le va a nublar Y es una racha Pues bastante curiosa Creo que es bastante Alto el coste Son 10 kills Entre elegirte un apache aéreo Y elegirte el fósforo blanco Tendremos que testearlo Para ver Que tal funciona Pero ahí está la racha Racha de 10 También el fósforo blanco Con la racha de 11 Tenemos Un support Helicópter Como sería una especie Behind Un helicóptero Que vaya por ahí Quizás Patrullando la zona Por la que va el jugador Y que va también De manera automática Con racha de 12 Tenemos el maravilloso El grandioso Una también de las mejores rachas De la historia de Cloud Duty El AC-130 Con los diferentes Cañones de disparo De verdad Es que esto va a ser La leche Volver a jugar Con el AC-130 A mí me flipa Y de hecho Os comento que hay una ventaja Que te deja Encadenar Las rachas O sea Las bajas Perdón Que te hacen las rachas Es decir Hay una ventaja Que si tú por ejemplo Te sacas un Hellstorm Matas a alguien Te cuentan Esas bajas Que te ha hecho con la racha Para seguir encadenándolas O sea que con esa ventaja Y poniéndote un AC-130 Un Apache O un Juggernaut Eso puede ser Una auténtica locura Una auténtica pasada Vamos ya con la penúltima racha Racha de 12 También tenemos el UAV avanzado Chavales Hay UPSAT Al menos el UPSAT De la saga De Modern Warfare De la gente De Infinite Warfare Ya sabéis como suele ser Este UAV avanzado No es tan chetado Como un UPSAT Pero oye Hace su función Aunque yo personalmente Pienso Que entre Un AC-130 Y un UAV avanzado No sé yo Que tal Quizás la combinación Va a ser ahí Ponerse el apoyo Y ponerse también El UAV avanzado Para tener un poquito De control Sobre el minimapa Y ya La última racha Sería el Juggernaut El Juggernaut Que tiras un paquete Te cae del cielo Y ya puedes controlarlo Una auténtica chetada En el trailer También se ve De manera Espectacular Y estas serían El total De las rachas Dentro de Modern Warfare Está viendo también Por aquí Que pone el gameplay Cositas interesantes Como por ejemplo El tema de los C4 Poder detonarlo en el aire También en el trailer Se ve el tema Del Javelin Por aquí Me hacen a mi La Kilkan Con otro lanzacohetes Que lleva por ahí En plan de Venga vamos a probar Un poquito de lanzacohetes Y gente Esto ha sido todo Por este vídeo Todas las rachas Me gustaría por los comentarios Que me pusierais vuestra opinión Sinceramente He intentado currármelo Lo mejor posible Para poder traeros este vídeo Porque ya digo Que ni siquiera He dormido después Del viaje de los ángeles O sea que Espero que eso Lo apreciéis Que le dejéis ahí Un buen hit like Gracias al Tito Black Y por dejarme Su mansión gamer De CSGO Y ya está gente Que nos vemos Próximamente Por aquí para el canal Let's go Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hits marques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete